Hola, soy Leóncio Ramírez, agricultor canario. Me llama la atención que tienen ustedes un producto en el catálogo llamado Resilient. ¿Por qué han elegido este nombre? Resilient es una marca que aúna dos conceptos. En primer lugar, hace referencia al concepto de resiliencia, que es la capacidad de resistencia que tiene todo ser vivo para afrontar una situación adversa. En segundo lugar, la misma palabra Resilient engloba las letras SI, el símbolo químico del silicio, que es una de las claves fundamentales de la formulación de este producto, ya que Resilient es un novedoso producto formulado a base de ácido silícico y principios bioactivos exclusivos extraídos del alga ascofil-1,2, que aporta una eficacia de resiliencia mecánica y bioquímica de la planta y fruto a diferentes tipos de estrés, tanto en pre-cosecha como en post-cosecha. Es el producto ideal para permitir a los cultivos afrontar con garantía situaciones adversas que estamos sufriendo debido a las consecuencias del cambio climático, como puede ser sequía, fríos extremos u olas de calor, sin que la producción y la calidad de las cosechas se vean afectadas. Tú decides Ascensa, porque eres imparable.